Les damos la una cordial bienvenida al Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Perú en nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Guillén. En esta tarde hermosa estamos presentando un evento organizado por el Museo del Cacao Peruano. Voy a darle el micrófono a la señora Janina, que va a ser la que presente este hermoso espectáculo. Muy buenas tardes, gracias por haber venido el día de hoy. Estamos muy contentos porque hoy se celebra el Día del Cacao Peruano. Bueno, esto viene ya hace mucho tiempo difundiéndose en diferentes lugares. Ya saben que el Museo del Chocolate y el Cacao es quien se encarga de convocar a todas las personas que son amantes de este delicioso sabor y que es un producto de bandera de toda nuestra patria. Y así que hay que seguirla difundiendo y dándola a conocer para que nuestros niños aprendan a consumir cacao. Y el chocolate, en realidad, ustedes saben que tiene que tener un mínimo de porcentaje para que sea considerado como tal. Así que eso también es cultura y tenemos que enseñar esto a nuestros niños, a nuestros jóvenes y ahora también a todas las personas que cada vez conocemos más de las bondades de este producto. Vamos el día de hoy a darle la palabra a la señora Marinés Justiniano, quien es la directora del Museo del Chocolate y el Cacao y para quien les pido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y el nombre es Museo del Cacao y el Chocolate Peruano. Nosotros somos un museo que albergamos a todos. Queremos que todos los productores, todos los chocolateros y todas las personas que estén dentro de la cadena productiva estén junto a nosotros y poder, entre todos, seguir movilizando este fruto que genera bastantes bondades para las familias peruanas. Sin más, agradecemos al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, a vos en mí, de Perú, que nos ha brindado gentilmente sus instalaciones. Y agradezco a todos ustedes que hayan venido a celebrar con nosotros y así hacer cada vez más conocido las bondades del cacao. Muchísimas gracias y damos inicio a este particular evento. Gracias. Gracias. Gracias.